Hola mis panitas, bienvenidos a otro episodio Hola chicos, me vas a grabar 20 vídeos 23 ¿Me escucháis? Ah, let's go El otro día estuvimos jugando el primer día que Pensé que se iba, no, no Que jugamos a esto y grabo como 4 vídeos Sí Tengo un montón ahí, gorda Reparando Mira, saleta de ignia por 20 ¿20 qué? ¿Que puedo ser 20? ¿Cómo se hace? Ah, LOL, pero si es súper fácil Ah, pero la saleta de ignia, ah no, mira, hace menos daño Solo que quema ¿Será worth? Yo he leído que sí ¿Quién te hizo la intro? Me la hizo... ¿Cómo se llamaba ella? Bueno, una chica que conocí hace como un año Bastante buena artista, ¿cómo se llamaba ella? No me acuerdo Hostia Necesito trozos de cuero para el arco Podemos hacernos el... Hostia, Shatz Casco de cuero de troll Armadura 6 Hostia, eh Hasta uno ya Vamos a farmear más Yo me lo acabo de hacer Y le doy el mío a Río Pero claro que se haga el uno, coño Lo vamos a farmear para él también Vale, pero mientras tanto Río, mientras tanto Toma mi casco Toma En la cama Y mira, además Efecto del conjunto Cuatro... Es un set, Shatz Claro Te mueves de forma más sigilosa Sigilo más 25% Ojo El Fakis no me raid Ojo Fakis Fakis Guapetón Qué guapo Hay trozos de cuero Yo tengo uno Ayuden al Victor Pero vamos que... Que luego... O sea, ahora vamos a farmear a los trolls En tu cara de mierda, de lindo Un momento Gracias chicos Gracias Fakis Guapetón Ya sabes que te como los cojones Bienvenidos a los que venís de parte de Fakis Gracias por esos follows Estoy en la segunda parte de mi ampliable Aunque... Quedan muy poquito ya Quedan cuatro horas y poco Igual me las paso jugando aquí al Valheim Con los amigos, ¿vale? Con Shatz y con mi amigo Y... Poquito más Uno de cuero que tengo No, no Ya tengo los ocho Yo tengo los ocho Tengo cinco de cuero ¿Quieres cuero? Elaborar Let's go Vale Pero tengo como... Demasiadas cosas en el inventario Me echo ochenta Esto lo tengo por el culo Voy a hacerme flechas insignias A ver que tal van Me echo yo ochenta ¿Sí? Ah, pero mira Hay saetas de Silex Sí Hostias Yo tenía que me encontré en una... Y esto... Lo puedo poner aquí Ay... Qué cansadito esto ¿La saeta ígnea que me pide? Resina Vale ¿Con qué quieres usar? Yo tengo aquí tengo que coger Toma que las he cogido yo Dame, dame ¿Dónde me las has tirado? Ahí en la casa La me la he cogido así ¿El qué? Resina Ah, no, no Yo he dejado La que tenía yo Aquí está, aquí está Hay un montón, hay un montón aquí Fakus mola mucho mi juego, eh Fakus es el juego Jesucristo, eh Es un vicio que flipas Sí es O sea, tú ves el juego así gráficamente un poco pochete, te tira para atrás y tal, pero es un juegazo, no me caso Tiene una progresión súper lenta Sí Tiene una progresión perfecta Fragmentos de hueso, puedo mejorar cosas, creo Vale Ah, no me llega Fasing el player, no sé Es que yo en survival, tío, me voy a dejar de matar el tronco Eh, ¿hay plumas? Por favor Esto es mejor que los juegues con gente, eh, Fakus Pero bueno, sí Con nosotros, por ejemplo Let's go, Garrota nivel 2 Let's go Más smurfing Eh, voy a buscar gaviotas Vale, tengo 120 flechas signas Let's fucking go Porque hay flechas en el cofre Las he guardado yo, creo Vale, yo tanqueo a pechito descubierto Bueno, voy a dejarlas ahí, me da igual No tienes arrow Increíble Shatz, ¿no te hiciste el casco de troll? Hazte el casco de troll No me he hecho nada de troll ¿Pero por qué? Haztelo ¿Dónde has dejado la cosa? O dáselo a Río, que él tanquea Túnica de cuero de troll Hay que hacérselo también, eh No, seguidor, muchas gracias Maldito Larry Maldito Larry Y juegas con nosotros Y juegas con nosotros, ¿vale? Pero Que alguien se baja algo con la piel de troll Aprovechadla Cosas gratis Troll, troll ¿Cuántas tenemos? Túnica No sé qué se lo he tirado ¿Cuánto tenemos de troll? Capa Eh... Yo tenía 5 y lo gasté Tú debes tener, creo que 5 también Ah, sí, perdón ¿Cómo se hacen las flechas? Pues aquí en el banco te lo pondré Es con madera y poco más ¿Me conoce para algo? Arco Ah, pero no hace falta el banco de level El arco No Voy a intentar mejorarme el arco Arco tosco de mierda, tío Tiene de éxito Pues fa que si lo pillas, jugamos, eh Es que alegre verte Desde YouTube no tiene noticias tuyas Maldito Larry Pues aquí estamos, tío Yo de aquí no me he movido, bro Un placer tenerte por aquí Tú, pero que parezco La del cuento de la criada con esto Mola un montón Víctor, espabila Hazte algo de... Hazte... Por favor, hazte una túnica Pero que no Tengo... Llevas desnudo todo el juego Es que parezco los 7 enanitos Llevas desnudo todo el juego, tío Necesito piel de ciervo Y no hay los cofres Piel de ciervo Sí, sí, por ahí he dejado yo antes 1, 4, 5 Vale Y toma de huesos Creo que también necesitas Que los he cogido yo antes 1... Hostia, flechas, pa' mi Con el nabo, pum, comprao Aquí hay Sí, yo he hecho lo mismo hoy, eh Me he sacado el nabo Le he dado al botón Y pum, comprao Vale, me podéis dar con el dedo también, eh Tenéis uno de... ¿Tenéis uno de... Uno de piel de ciervo? Uno No, yo lo que tenía lo he dejado ahí Sí, 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 espera Dame uno solo ¿Cómo se separa...? Shift 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 Ostia La he liado a mí Espera, espera, espera Ahora te lo devuelvo Eh, quiero mejorarme el arco Madera Ahí me dará Sí Vale, quiero mejorarme el arco y ya está Ahí te devuelvo todo Vale Ya está, toma Eh... ¿Cómo te lo doy? Toma No, me estoy cocinando No Ahí lo tienes, eh Te lo he dado Porque tengo una piña de abeto Vale ¿De verdad te lo has pasado? ¿El juego? Se ha pasado el juego ya, pero bueno ¿Qué enfermedad es esa? ¿Cuántas horas le has echado? No, la verdad que estamos... Estamos hechos puto desastre Eh... ¿Tenemos carbón? 70 Lol A ver, a mí es que no me gusta rusear Escúchame, hay un casco de cuero en un cofre Sí, le he dejado yo Ah, vale Y para qué lo queremos, en verdad Vale, voy a coger todo el carbón Bueno, todo el carbón Vení Ayuwoki 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 Ah, no, sí, claro, un momento Ya no estoy desnudo, let's go Vámonos Pues vamos a meter cobre Que no, gente, que no, que ya no estoy desnudo Vamos, Víctor Le he dejado a Víctor, grande Oye, nos podríamos hacer unas boticas o algo, ¿no? Creo que no se puede hacer zapatos, ni botas, ni nada Oye, porque llevo... Porque llevo... Dos stacks de piedra, casi Suelta eso Yo llevo dos stacks de madera Vale, eh... ¿Matamos al boss? Vamos muy fedeados ya, eh Ah, lo está usando alguien Que sí, coño, vamos a intentarlo ¿Que somos leones o huevones? Huevones, huevones Huevones, huevones Venga, vamos a poner el boss, coño Espera, voy a ver si puedo mejorar el arco Yo me lo mejoré, eh Yo lo tengo a level 2 Ah, yo también ¿Y cuándo me lo he mejorado? A level 2 con flechas de fuego Pues a ella se imagina, ¿no? Esto no lo vamos a esmurfear con la pichita, eh Vamos ¿Estáis listos? Espera, que me hago la capa Vale, vale Baby, are you walking? Pero, por favor Pero si parezco a la mala de Blancanieves, tío Mira qué pinta tengo Voy hot, ¿eh, Dani? Mira qué pinta tengo Por favor, tú mírame Sí, yo voy igual que tú Pero yo voy como más en Corva Entonces Eh, ¿sabes qué podríamos hacer? Farmear trolls en las cuevas En la cueva de troll, farmear trolls Me imagino que harán respawn, ¿no? A lo mejor no ¿Vamos? ¿Pero dónde vamos? Ah, por el boss Espera, espera Ven aquí con los tres A quien dice que se va a meter ya Vale, pero igual No, no Es más conveniente tirar el buffo con el boss También, es verdad Para quitearlo Espera, que dice Fakis que se mete Sí, ¿seguro? Pero Fakis Oye, ¿y por qué no matamos primero al ciervo? Vale Pues si viene Pues si viene Fakis esta río Así lo ven Dice que no, dice que no Yo Fakis, ¿no? Colacadito, colacadito Ah, colacadito ¿Matamos al ciervo? Venga, sí Para que lo vea río Pues hay que coger astas Espera, hay que coger trofeos Espera ¿Cómo se dispara? Uy, ¿cómo se dispara? Ajá, vale Ya lo veo Sí, sí Yo intenté Apuntar con el click derecho Primero Cobre por cinco Hostia Lo que pasa es que vamos a gastar la fuerza Te pones andando En plan gilipollas Cuando Cuando bloqueas con el arco Tiene que buscar Vale No Eh Trofeo de ciervo ¿Dónde está el trofeo de ciervo? Aquí Vale Está todo guapo el El boss Vale, pues hay que ir al A las rocas O vos Está guapísimo el juego En verdad, eh Os veo allí En la polla Y es que eso O sea, fíjate Que no hemos avanzado Nada, en verdad, eh Estamos, es que Abre el mapa Mira dónde estamos En la zona de inicio Víctor, saluda a tu club de fans Hola, club de fans Es juegazo Y eso que todavía No nos hemos tirado al mar, eh Con la Con la barca y tal La zona La zona tofase Luego llega la zona Donde te dan por atrás Vamos Vamos Qué rico Me flipa Que mi personaje Sea tan putamente horrible Ah, en una zona Te dan por detrás Y en otra por todos lados En una zona Te dan por atrás Y en otra por todos lados Qué rico O sea, yo he leído Que el juego Súper poco friendly ¿Sabes? Que es Que es súper difícil No, y por ahora No es muy difícil, eh Es que por ahora Estamos en la puta planicies Con la cantidad De enemigos De ciervos De verdad Oye, ¿dónde cojones estoy yendo? El único enemigo difícil por ahora Ha sido el troll Y lo estamos farmeando ya Venid a mí Venid a mí Me voy a comer Oye, pero ¿Vas a tirar ahora El bufo? ¿O con el otro? Con el otro mejor Sí, porque es este total Si no lo hicimos Este es basurilla Es su bufo Eh, id comiendo Para que suba la barra y tal Si me quedo quieto Me sube más rápido, eh No, no Murcia Me comió Una carne y una cola Y me ha subido Un huevo tú A ver Comerse una cola Siempre da Te sube la estamina ¿Eh? Todo loco No le estoy yendo Vaya vuelta Pero que venid a mí Eso estoy intentando Pero es que me olía A coger setas Y acabo dando la vuelta Hostia Me pega No estoy mirando Para atrás Pero probablemente Lleve Sesenta y cuatro bichos Eh, eh Ciervos Pero ¿Dónde estoy? Venid a mí Es que ¿He dado una vuelta? Pero ¿Dónde estáis? Que venid aquí arriba Que se estoy intentando Lo que pasa es que digo Uh, frambuesas Y me paro a cogerlas Joder Y así Me ha pasado varias veces Socorro No, socorro no, venid Ay, mierda Que estoy yendo ¿Para dónde está Mónica? Me cago en la puta No, no Mónica mal Qué bonita es la rama esa, tío Elic de la sel Está muy bien hecha, eh Aparte es que mires Desde donde mires Se ven ¿Te has sentado? Sí A ver, yo quiero ¿Cómo te sientas? En la X ¿En serio? Yo no sabía No hay tiempo No hay tiempo para sentarse Let's go Ya está Eh, hijo puta Que me le pones en el culo No hay tiempo para sentarse Let's go ¿Dónde está? Qué guapa la música, eh Puto ¿Dónde está? He fallado ¿Cuánto le he quitado? Ah, loco El fuego le va quemando Un montón, eh Hostias Pero eso sí El daño va a ser De las flechas Muy bajo, eh Si le he hecho 24 Ahora mismo O sea Buah, si no quita nada Si le tanqueo Espérate Nada, no quita nada Eh, yo no me voy a gastar Los flechas de fuego Ya, ya, ya Sí, es una basura Pobrecito Me está dando pena, eh Ay, pobre Rudolf Que es Murphial He estado pegando Me ha quitado 10 Está huyendo Está huyendo Ay, pobre Me da penita A mí no, que ven por culo Pobrecito El bukake A ver que suelta Soltaba la piel de ese arbo Suelta, suelta Pico de cuernos Hostia Vale, eso tienes que Ponerlo en el ciclo De rocas, eh Puto río Se lo ha quedado todo Desgraciado ¿Qué? No, ¿qué? Vale, ahora Vente, vente Aquí, en el ciclo De piedras, ven Va, fuckies Te acabamos De hacer spoiler Del primer boss Pero te garantizo Que la primera vez No es tan fácil, eh Pasa que ahora Tienen al tanque Entonces He fallado ¿En serio? Hostia, vaya La gaza Vale, ahora Mira a ver si te deja Ponerla ¿Cómo le va a dejar Si ya hay uno puesto? Pero yo que sé Igual le deja Ponerla por encima ¿Sabes? ¿Te deja? Mezcora tu habilidad Let's go Ah, pues mira Este tienes que hacerlo Tú también, eh Claro, si eso he hecho ¿Lo invocamos otra vez? No ¿Para que saques tú el poder? Pero si ya le tengo Ya le he activado ¿O sí? Claro Lo que pasa es que pensaba La otra vez no lo activé Porque pensaba Que con que los activas es tú Ya, ya Ya valía Mira, este es el elder Este es el elder Te cuento, Fakis Odín Y este es el último Odín liberó el mundo No sé qué historia, ¿vale? O sea, tú Estás poniendo aquí los Los bosses Pero los bosses, sí Pero cuando Odín se dio cuenta De que los enemigos Vuelven a resurgir Trajo un guerrero ¿Vale? Mandó a sus valquirias A buscar un guerrero Que eres tú Mira, este es el del Elbaidele Ahora, tú Lo que tienes que hacer Lo que tú tienes que hacer ahora Es ganarte el favor De los dioses Para poder llegar al Valhalla Y la única forma De ganarte el favor De los dioses Es matar a los bosses A los malos Hay cinco bosses en el juego Cada una más difícil Que la anterior El primero es el ese El segundo es este boss De aquí, el sabio Que es el que vamos ahora Hostia, es verdad Que tienes bigote, ¿eh? Entonces, poco a poco Todo lo vas descubriendo, ¿vale? Aquí, todo lo vas descubriendo Poco a poco Es increíble Todo esto Por ejemplo Para desbloquear esto Tienes que haber conseguido Un carbón O una corazón de suplín Espera Muteo para poder explicarte Por ejemplo La tabla de cortar Para que se te desbloquee Y poder construirla Tienes que haber conseguido Un zilex Que lo consigues por ahí No te voy a decir cómo Esto, una piel ¿Sabes? Y poquito a poco Vas progresando Luego, hay como más morras Que se llaman tumbas funerarias O algo así En las que hay como Pequeños obeliscos Que te marcan El camino Entonces, en uno de ellos Desbloqueamos La localización del sabio Que el sabio es el segundo boss Y ahí estamos Va, let's go ¿Vamos pa' casa o qué? Sí Dichoso los ojos Vamos a casa Dormimos Y vamos a por el sabio Sí, vale ¿Para dónde está casa? Yo me he ido muy rápido La camita Vaya La progresión del juego Fakis Es súper lenta, tío Eso mola, tío Que no te lo puedas rusear, ¿sabes? Que hay ahí Hay como fuego Tu flecha Como que mi flecha Tu flecha que has lanzado a los A los ciervos No, no, no Digo, en el bosque negro Vi como fuego Ah Yo qué sé Se están haciendo una rabel Hace frío O sea, y Llevamos jugadas Creo que como 10 horas ya Y fíjate Harapos Es lo que tenemos todavía Y el casco de cuero de troll Que es bastante OP Pero porque nos hemos Le hemos echado dos huevos Y hemos matado un troll Y al matarle un troll Bueno, no Joder, está esa idea de armadura Es como el segundo tier Sí, más o menos Le hemos echado huevos Hemos matado un troll Y el troll ha soltado la piel Y la piel nos ha desbloqueado Pues el set de troll Pero que también hemos podido Porque somos tres O sea Hombre, tú has Que vamos a estar solos Yo no sé si el juego No me hace al boss Al primer boss tan pronto Ni al troll tan pronto Yo no sé si el juego Aumente la dificultad En función de los jugadores No lo sé A lo mejor No sé Yo sé que al troll Le ha aguantado una hostia Pero la segunda Pues bastante Le ha aguantado A mí ayer me aguanteó Nos han chupado No, lo que pasa es que Si justo te pones Entre las piernas Y empiezas a dar volteretas No te da Pro tips Le haces un Dark Souls Empiezas a dar volteretas Para todos los lados Vale, os espero en la cama, eh A mí es que estos juegos A mí los urbis me flipan Y los que están bien hechos Como Raft y Si me meto en la cama ardiendo Arde la cama Arde todo Nos matas a todos Es que no Pero si pones el fuego En un techo Con paredes y tal Aunque no tenga suelo Porque no lo puedes poder En madera Te ahogas Pero yo nunca sueño nada Dios, 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 Dios Que el agaso Que el agaso Hasta luego F juego Pues a mí no me ha dado la A Ha explotado A mí no me ha dado nada Dios, a mí me ha explotado el juego, eh Qué raro Cuando nos hemos levantado Me ha explotado todo Tengo una energía Yo estoy a tope Me voy a subir la vida A tope Elfer de equipo Elfer de equipo Venga, vamos a poner vos Vamos a echar un par de huevos, eh Ay, tenía que haber dejado los cuernos Nos tenía más que haber hecho un escudo Eh, si además era flecha, siabras Pero sí El escudo habría sido Eh, espera, espera, espera Gaviotas, gaviotas Vale, las he captado Ah, las gaviotas sueltan plumas Claro, por eso digo Sí Me tengo que hacer al panita Antes de entrar Hombre, sí, al personaje Pero el personaje es Hombre, mujer Piel Y una barba Le puedes personalizar cero Pero es importante que si es mujer También le pongas barba Que Mónica lleva barba La mía tiene bigote, tú Y es doña Rogelia, mira Mira, mira mi personaje Genial, por favor, mírame ¿Qué? Que somos idénticos Soy doña Rogelia, tío Que somos idénticos tú y yo Que no, porque yo voy más en corballo Tengo como más chepa Me hace mucha gracia Cómo corren los putos golems estos Sí, van ahí con los brazos abiertos ¿Van a cruzar el río? Solo quieren abrazos Voy cruzando el río Sabes que te quiero No hay mucho dinero Lo he pasado mal Tengo la vida a 106, ¿eh? Lol, ¿pero qué has comido para tener tanta? Una cola, un muslito y un arándano Ah, yo es que cola no como Yo como setas, frambuesas y carne Pues si te comes dos carnes Como la cola es carne Oye, vamos a entrar un momento aquí A ver si el corazón de Sultrin respawnea Pues no creo, la verdad Igual respawnea, ¿eh? Igual te fue un porro No, está todo abierto ya, ¿eh? Claro Está todo abierto, explorado y vacío Vámonos aquí Pues estaría bien que respawneara, ¿eh? No, no, porque entonces eso sería patrón No, entonces estaría rotísimo Claro Pero no sé, hay más gente que respawnea a los 3 o 4 días Es que ahora... Me vendría el rapón y se haría una speedrun de este juego en 2 horas Sí, saca el netherite al matar al ciervo Es que hay que encontrar más cámaras funerarias, entonces A lo mejor no hay más No, tiene que haber más Porque si no, de dónde conseguimos el corazón de Sultrin Pues en la siguiente zona, a lo mejor No, aquí tiene que haber más cámaras funerarias, por cojones Eh, me tiembla el piso, ¿eh? Sí, sí ¿Dónde allí? Allí ¿Lo ves? Sí, sí Pues a por él, hay que matarle, ¿eh? Ahora te voy a comer Esto que viene en masa, que hay un nido o algo, ¿eh? Eh, un... un chabán Pero bueno, respetad, ¿no? Vale, el troll A por ahí el troll, a por ahí el troll Toma Río tanquear Toma 36, chaval ¡Eh! ¡Sesenta y yo uno, tú! Ah, es que estaba, estaba, estaba... Estaba en... Estaba en... Estaba como stuneado para meter el crítico ¿Lo viste? Sí, sí, sí Me ha dejado cuatro de vida, me ha dejado cuatro de vida Porque le he pegado un headshot Leí eso, que cuando le he pegado headshot se quedan atontados Qué buena eres Toma, ahora, 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 ahora ¡Cincuenta y cinco! ¡Guau, qué murfeada, loco! Tú, soy la ace de doña Rogelia Pa' mí todo ¡Eh, trofeo de troll! ¡Let's go! Eh, toma, 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 toma Coge esto ¿Qué? ¿Coga esto? Coge esto ¿Te ha desbloqueado algo? No Toma esto Hostia, qué cosa más fea Pásaselo al río también para que desbloquee los trofeos Dios, qué horror ¿Y no me lo puedo poner? No, no, porque es un trofeo Vale, guárdalo ¡Qué murfeada! Hemos pegado el troll ¿Pero tú has visto los dos hechos que le he pegado? Sí, sí, sí Es que se fue para atrás el rollo de vulnerable, ¿sabes? Claro, es que cuando le pegas headshot se stunea Joder, pero es que yo no te pegas el headshot y no me sale O sea, no le doy headshot ¡Nieve, nieve, nieve, nieve! ¿Quién es la de Carri? ¡Nieve, nieve! Pues en la nieve creo que están los dragones, así que ten cuidado ¡Nieve, nieve! Ya vendremos aquí a la nieve, ¿eh? Que eres madrileño Ni como tú No habrás pasado a Filomena por aquí, ¿no? ¡Nieve! ¡Yo quiero subir a la nieve! ¡Hostias! ¿Socorro? ¿Qué haces? Morir ¿Qué haces de un shaman? ¡Hostia, tú caes mucho! ¡Pámonos, vámonos! No, nada, vamos a atarle Ok, parece que hay un tesoro aquí, ¿eh? A ver si hay algo aquí Estamos más fuertes que el vinagre, ¿eh? Estamos súper fuertes ¡Eh! Ah, monedas y poco más Vale Pero coge las monedas, que esas son... Que ya lo cogí todo, ya, ya lo cogí todo Ah, vale, vale ¿Cómo acabas de ver monedas o te dice ver monedas? No, le digo monedas porque no hay monedas Pero las cojo Como si fuese puta mierda ¿Y no se puede romper el cofre y llevártelo? No Si lo rompe, se convierte en madera Esqueletos, esqueletos Dios, se saltó y le he pegado Esto tiene pinta de soltar algo Bécil Los trofeos te los dan como en el Terraria En el Terraria matas a 50 Y te dan un trofeo No, tiene... Tiene probabilidad de... Me acaba de agregar amigos Adobe After Effects Es Fakis ¿Es Fakis? Sí Este no se rompe Fakis, ¿cómo voy a saber yo que eres tú? Un tal Adobe After Effects Tiene todo el sentido del mundo Claro Demacia Hostia, Fakis No me acordaba No puedo subir Hostia, mira como... Mira como anda este con el garrote Mira esto, mira, mira Mira como corro Demacia Espérate Vale, he roto la escalera porque soy gilipollas Y yo corro como el tío la vara El tío la vara Doña Rogelio y el tío la vara No puedo subir, que ven por culo Vámonos Si me meto aquí dentro y me quemo Sí Pero ¿dónde está? Ah, que es allí Claro Soy yo el gilipollas, ¿no? Venga, hasta luego ¿Dónde la hogarita esta? ¿Y si tiro cosas? No me acordaba, Fakis Puedo tirar cosas ahí dentro Voy a tirar los pantalones Fakitis Tira, tira Vale, meto bufo, ¿eh? Pero cojo los pantalones Meto bufo, ¿eh? Vale ¿Ready, biches? Pues no, pero bueno Yo creo que no puedo pintar la cara, creo Hostia, demasiadas vibraciones Qué guapo, qué guapo, qué guapo ¡Qué guapo! Hostia Ah, pero que es un puto, eh El sabio Qué guapo, chaval Eh, Río, no te calientes, eh Eh, sí, este es Zaira, eh Hasta luego Río, sal de ahí, loco Eh, eh, eh One shoteado, por bobo Las putas raíces Cuidado con las raíces Cuidado con las raíces, eh No, no, me estoy muerto En la puto Zaira, ¿no? No, no, y que las putas raíces del suelo Como te acerques un poco Me ha guanchoteado Shatz, estás sola, Shatz ¿Aguantas en lo que llegamos? Lo intento Llegamos en cinco minutos, eh ¡Hostia! ¡Hostia! No, no, quita, quita, quita Yo me piro, eh Ahí se queda Hasta luego, crack Un gusto ¡Qué cojones! Pero, ¿y ese tío? ¿Cómo le vamos a matar? Nice to meet you No sé, yo le aguanto a una hostia Pero las putas raíces del suelo Como te acerques un poco Sí, sí, sí Es el... Es la puta y la hoy, tú A ver, yo llego en dos minutos, eh Qué malo Pero si estamos disparándole flechas de fuego, tío Pasa, chaval Le hemos quitado un 10%, eh Un 10 Pero es que, es que llega todo, todo, todo lejos, eh Date que te voy un poco, anda Que ahora vienen mis amigos Escucha Te estás siguiendo Ahora vienen los panas No, él está ahí en el círculo y yo estoy aquí Ah, pero no Bueno, pues si no es pa'inear Si no ha despauneado de puta madre, eh ¿Cómo va a despaunear? Vaya, toma Me he metido 30 de una de ahí Me can de pegar una pedrada de 14 de vida Gracias, amigo TQM No me ves, no me ves Estoy en Nicky, no me ves Estoy llegando, eh ¿Tú? ¿Pero cómo me ves? ¿De verdad? Vete por ahí Soy yo literal, dice Faki Se crafteó a un personaje Hostia, igual me ahogo, eh Vale, no Que me tira un árbol encima, tú Aguanta, aguanta Quita, quita como puedas Casi, casi Sí, la gracia es que yo me he muerto En el puto medio del círculo Uy, 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 uy Ya, yo igual, eh Más o menos Uy, 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 uy Se prendió Se prendió No me peguen más, porfa Vamos a hacer unos amigos Escúchame Seguro que tenemos más cosas en común De las que tú piensas Dialogando ahí Y ahora hay un troll Que no te vea el troll, Río Que no te vea el troll, eh Que la cagamos A ti te gusta matar gente A mí también Estoy llegando, eh Hostia, no consigo subir Rodea un poco Pero cómo sabes que estoy aquí, tú Está gosteando, eh, Javier ¿Te está gosteando? Está gosteando ¿Cómo sabes que estoy aquí? Vale, alejalo ¿Puedes alejarlo un poco del círculo? Pues bueno Se intenta Pero es que tiene un agro De siete kilómetros y medio El señor Vale, todo tranquilito ¿Qué pasa, crack? No, no, no Pincho, no, pincho Estoy llegando, eh Estoy aquí al lado ya Bueno, espérate Que ahora me siguen dos monos de estos ¿Quiste tomar por culo? Mira, hacemos un trato Yo te llevo El sabio A los mierdas estos Si tú me dejas en paz Eh, a esto no lo matamos, eh Vale No ¿Y cuáles dónde están? A ver, se sabe A ver, el sabio Hijo de puta Hostia Pero le hemos bajado No hemos bajado nada Vale A ver, espérate Que me he perdido Yo ahora No sé dónde está Vale, ya está Oye, creo que se ha curado, eh No O sí Yo creo que se ha curado Todo bueno Hay que hacerse cortado El 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 cortado A ver, ahí está Vale, ese ataque Dios, el de las espinas Dios, eso guanchotea, eh Eh, no, nada Déjame ir a bromitar A bromitar A bromitar Eh, pero es que luego Los tentáculos te pegan, eh O sea, no te metes los tentáculos A ver, este tío te ataca con dos cosas Te tira las raíces esas Que creo que ha vuelto a morir Río O no No, no, no Saca raíces del suelo Pero vamos a ver Y tira zarzas ¿Ves? No me sale el daño No me sale el daño Ay, que me tiro un árbol encima Eso lo veo Vale, los ataques de la zarza Es fácil de esquivar Te mueves a un lado y ya está No, a mí no, a mí no, a mí no Que es de la de calle, eh No me dejas Es fácil, eh Bueno, a ver Solo que vamos a tardar 20 años en matarlo Las mierdas de las raíces del suelo, tío ¿Estás muerto? Sí Corre, 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 corre Te has vuelto a morir Río, eres malardo, eh Buah, que épico, en verdad Como tengas Como tengas tres raíces o así juntas Te meten las tres a la vez Blum Y a tomar por culo Es que no veo el daño que le hago, tío Pero porque estás lejos O sea, supongo que le estoy dando Eso porque estás ardiendo, ¿sabes? Eso porque estás lejos Pero si de cerca sí ves los números Es un león Cuidado aquí, cuidado, cuidado Aléjate de las raíces Es que hay un árbol caído aquí en todo el puto medio Sí, porque cuando hace eso de las raíces Rompe los árboles Eso sí, si te pones detrás no te da, ¿eh? O sea, choca contra lo que haya en el medio Supongo que si te metes detrás de la columna Chocan las raíces contra la columna Root Igual con estas raíces es con lo que se tamea a los cerdos No creo Míralo Y va tu pancho, ¿sabes? Este, este, este sí que está guapo Este está muy guapo ¿Cuántas flechas tengo? 67 Es que igual se nos acaban las flechas, ¿eh? Hostias Hay un montón de bichos, ¿eh? Y uno de ellos de varias estrellas Que no nos vean, que no nos vean A lo mejor si tenemos suerte Las raíces les ha regañado a ellos también Ojalá Y nos los pulle ¿Cuántas flechas te quedan? 43 signos Hostia, me viene un Grey Edward, espérate De dos estrellas Su puta madre Mierda, chaval Cuidado, Shad Cuidado, cuidado Que te dispara raíces Hostia Hostia, hay un problema Tío tres de vida Me voy a morir Vale, vale Estoy a siete de vida Tiene mucho rango este tío, ¿eh? Creo que se está curando, ¿eh? Es que yo creo que se cura Sí, sí, sí Se cura, se cura, se cura No vamos a poder matarlo, ¿eh? Yo me iría, ¿eh? ¿Y dejamos esto aquí? Sí Se está curando Se está curando todo el rato Vámonos mejor, vámonos, chicos Por favor ¿Me puede dejar un paso este señor? Que de verdad lo he pensado A ver, yo creo que nos lo hacemos con paciencia y saliva Nos van a faltar flechas, Shads 100% No raíces, no raíces, no raíces, caca Raíces, caca Raíces, caca Déjame Por Dios De verdad Me está dando más por culo Puto Un creído Arf que este Que el boss, colega Ay, no puedo moverme Me estoy tilteando Por fin Yo flechas no Pero posiblemente se me rompa largo Claro, es que Nah, no podemos, ¿eh? Ni de coña Me cago en su puta madre, colega ¿Te lo mando otra vez? No, no, no Pero estoy viniendo a por mis cosas y ya me targeté a mí No puede ser verdad No puede ser de verdad ¿Te lo da? Sí, estaba Estaba cogiendo las cosas Me acabo de morir exactamente en el mismo sitio en donde estaba A ver, yo creo que con calma Tú, de verdad Si dejadme venir los putos enanos estos de mierda Claro, que si me vienen muchos greywars de esos, ¿eh? Ahora, otra vez, la caminata Buah, es que te pegué y te quita veinte y pico, ¿sabes? Otra vez Pero es que no tienes otra cosa que hacer Que hasta aquí la gente haciendo cosas ¿Ves? 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 ¿Ves lo que dicen de los pilares? Si te pones detrás no te dan las raíces Vale Es verdad, es verdad, es verdad, es verdad Porque yo antes me metí detrás de un árbol Y se cargó el árbol Pero a mí no me dio Es verdad, es verdad, es verdad Vale, pues es worth it, ¿eh? Saber eso Es verdad, es verdad, es verdad Claro A mí las del suelo antes me... Entre tres me one-shotearon Hostia, es que me tiro de él encima No, no ¿Estás muerto? No Pero, 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 muy por lo casi Nos va a faltar mucho daño, Shots No, a mí me va a faltar arco Y arco se nos va a romper Eh, mira, a unas malas Nos hacemos aquí en vez del combate Un banco de trabajo No, porque hace falta un techo No es tan difícil, ¿eh? Si columneas, no es tan difícil No, no, no Y las raíces están muy bien, ¿sabes? Tira cinco de vida Tira cinco de vida Uy, uy Cuidado con esas Tú, a mí las raíces no me tocan O sea, os he malísimos No, es porque me he distraído ¿A dónde tiras a flecha? Eh, río ¿Cómo? Un material nuevo Un núcleo de madera Sí, sí, sí Había panitas de madera Estas casas afiladas, no sé qué Un chamán de una estrella Vete a tomar por culo, tío Me toqué los huevos, tío Dios, cuántos bichos Hay demasiados enemigos, ¿eh? Nah, me he muerto Nah, gente Le he quitado la mitad de la vida Y yo solita Nah, y yo también, coño Pero se te va a romper el arco Y te vas a quedar sin flecha, Shots Ya Tenemos que tener el arco a nivel 4 O algo así ¿Qué paquete? Hijo de puta Nah, Shots Intenta irte, intenta irte No pierdas las cosas Pues vas a tener que ir a buscarlas Sí, y es bastante late A un toque Y es un puto coñazo Yo voy a ir a por mis cosas Y me voy a ir, ¿eh? A un toque, mi re Yo, si no me vuelve a matar También Un arco que... Un tronco que tira serpentinas Qué hijo de puta Eh, se ha quedado muñeco ¿Se ha quedado muñeco? Aprovecha el bug Eh, creo que va a desfaunear, ¿eh? Ya no se ha le borrado de vida Vale, pues que se va a ir Eh, se ha quedado muñeco, ¿eh? ¿Qué se...? Ah, no, no, no Ya, se ha desmoñecao, se ha desmoñecao Vaya, vaya 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 cerco Vaya perdiolagro, creo Hostia, hostia, a mitad de vida ¿Sabes qué podríamos hacer después? Bueno, no podemos hacer... Se iba a decir poner una cama cerca Pero no, a ver qué poner una cabaña y tal Eso, lo teníamos que haber pensado, la verdad No hubiese estado mal, así como... Sí Eso podríamos hacerlo Construimos una mini cabaña ¿Y si te tiras un árbol encima? ¿Qué te parece así como idea? ¿Te va gustando o qué? Hostia, estamos perdiendo un montón de habilidades, ¿eh? Estáis Yo ya las perdí ayer Lo que no sé... Yo lo que no entiendo es por qué me va el juego O a menos dos FPS Deforestando el puto Sí, a veces, a veces los FPS se van a la puta, ¿eh? Ahora un chacal de estos chamán Me voy a tomar por culo, he pensado Me muero ¿Pero por qué te mueres ahora? Me he envenenado Me he muerto otra vez ¿Pero quién te ha envenenado? Pues los bichos, está todo lleno de bichos Será... ¿Habré perdido donde morí la primera vez? Porque si he perdido todo la primera vez Me he suicido, ¿eh? Toma, toma, hostia Por favor, espero no haber perdido las cosas Yo me voy Buenas tardes Aquí no están mis cosas Como ya he perdido todo No juego más, ¿eh? No, no Eh, donde... Donde el círculo es Es donde están las cosas ¿Qué círculo? Joder, donde está invocado el bicho Ah, pero es que me refiero Si has muerto otra vez Antes de coger las primeras Las otras las pierdes No Vale, voy a ver No, porque yo tenía una tumba Al lado de la otra Ah, vale, voy a ver Me he quedado enganchado en una piedra Voy a morir Yo me voy a tomar por el coño, ¿eh? Si, yo paso Porque tengo... Que sí, y dos de ahí, ¿eh? No sé qué peces en la puta No, más que nada Porque se me va a romper el arco O sea... ¿Sigues peleando con él? No, no, no Que tengo el arco a uno de vida O vaya, estoy en la nieve No sé por qué me da Que por aquí no es buena idea ir Bueno, a ver si yo puedo coger mis cosas Porque es de noche Y salen más enemigos No, no entiendo Ya me aparece otra vez la barra de vida Hostia, que me congelo Hostia, que me congelo Me muero Mucho bicho, mucho bicho Déjenme Déjenme ¡Dejadme! Déjenme Déjenme Coño, un putoneco Y un bicho azul Un montón de bicho azul Yo ya No sé de dónde cojones está el bus Ah, aquí Hola, amigo Me mola lo de que tarde Tarde en equiparse las cosas No, no ha sido buena idea, ¿no? Pasar por aquí Madre mía Eh... ¿Podrían matar a estos que me siguen? ¿Colega? ¿Mi pana? Ala, pa' casa Es que yo no No puedo abrir el mapa Vale Para ver por dónde cojones se va a casa Esto Literalmente Corriendo en putos círculos No, no caigas aquí al agua Vale Ok Había un pollo al principio que se llama Huyin Faki, como que un pollo Respetas, un cuervo Por favor, de verdad No tenéis familia, tío No tenéis amigos Huyin y Munin son los cuervos de Odín Pesados de los cojones, tío Un respeto, Faki Si te traigo un troll y te peleas con él Como me traigo un troll me cago en mis muertos, eh No le digo al boss Hostia, eso estaría de puta madre, en verdad, eh ¿Quieres saltar, doña Rogelia? Vale, 40 de vida Voy a llegar, voy a llegar Es que no sé para dónde estoy yendo Sí, pues, eh Como no estén mis cosas ahí No juego más, eh Hay una tomba en el círculo ¿Alguien puede abrir el mapa y decirme para dónde tengo que tirar, por favor? Pero eso hazlo tú Es que no puedo, me están persiguiendo 57 enanos Pues derecha Estás yendo, estás yendo para arriba Estás yendo para la nieve, para la derecha Vete para la derecha Es que derecha me voy otra vez, ¿dónde el boss? Mierda, veo la guerra de vida del boss Vale, ahora la pregunta es ¿Dónde morí yo? Me ataca, me ataca, me ataca Pero es que Lo que no sé ¿Dónde está mi tumba? Vale Objetos recuperados, vale Seguimos jugando La lucha sigue El tío está a mitad de vida, eh Casi Buen trabajo Lo que los FPS no veas, eh Rip Me arreglo el arco Sí, sí, a mí también Se me ha muerto Y me hago más flechas Pues si te da tiempo a venir El tío está al 60% de vida, eh Pero si hace un rato estaba al 50% O sea, se está curando O sea, pero se cura muy poquito, eh O sea, si te da tiempo, Shad, a ir y volver Vale, ya está He salido de combate, let's go Hostia, los FPS, chaval ¿Qué pasa? Lo mismo si salimos los tres de combate Paunea, eh Ah, bueno, cojonudo No, no, creo Ah, cojonudo Sigo aquí, agua de uu No me has visto Estoy esniki No me has visto Vamos por cosas y volvemos Con dos cojones Nada, no le podemos, eh Yo creo que esto es forzar demasiado, eh Esto hay que tener un arco mejor Flechas mejores Claro Equipamiento No, a ver, las flechas las de fuego Pero el arco caga un poquito más de daño Claro No me has visto No me has visto Y que no te mate de medio raizazo ¿Qué está pasando con los gráficos, tío? No me has visto No me has visto Sí, me has visto, sí No sé, pero a mí desde que he muerto esta vez Se me ha ido a la puta, eh Sí, a mí me está yendo bastante feo ya, eh Pues a mí no Día 21, let's go Eso que es, que se ha hecho de día mientras peleábamos, ¿no? Sí Sí Loco, los FPS se me ha ido totalmente a la puta, eh A mí me va perfecto A mí me va fatal Hombre, Alex, estaremos aquí unos pocos valientes a las 2 de la mañana Pues me alegro de haber podido coger mis cosas Pues llego a perder las cosas y no juego más Qué imbécil eres Hombre, perder el hacha de chilex de level 3, el arco de level 2 Se farmea otra vez Pussy Nada, nada, nada Eh, hola Hola Espérate, voy a dejar de grabar ahora cuando llegue a casa Y reinicio el juego, eh Sí, no, porque se ha quedado tontísimo Se ha quedado muñequísimo en los FPS, eh Se me va perfecto A ti, a mí no Pues es otro juego de Minecraft en creativo, sí Desacosumbrado a los surfers Bueno, nada, nada Le quito las cosas a Shatz y ya está Eh, Shatz Te he dicho bueno 16 veces, pero bueno Lol, pero tú ves mi stream, ¿cómo se ve? ¿Estás viendo mi stream? Sí, pero no sé por qué O sea, no sé ¿Qué cojones? Que te vaya así, así a ti Y a mí me vaya bien No, no, pero me va a mí ahora sí Después del boss, eh Sí, a mí también Se me ha quedado tontísimo después de eso Igual es por haber muerto Yo al boss le estaba No, es Estaba esquivando bien Tiene que ser por el boss, eh Había tanto No, pero digo Lo de que no No poder hacer No le Había tanto bicho al lado, tío Claro, es que aparecían demasiados enemigos Dios santísimo Bueno, voy a cerrar el piso de aquí Chicos Y reinicio el juego Ahora vengo, ¿vale? No, no, no ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.